¡Soy yo! ¡Ay! Dame un poco de papel, te voy a llorar ¿Vas a llorar? Sí ¿Vas a llorar a la posta? ¡No! Sin querer Vas a llorar a la posta, dice Bueno Josemi, ayer Marina nos dio esto de su parte Si puedes leerlo en voz alta, bien Y si no, te lo quedas para ti, ¿vale? Ya me la juego esta otra vez Bueno vida, por fin la llego del día Que llevo dos semanas llorando Llevo dos semanas llorando por cualquier cosa Y ahora me prepara, esto está embuscada A ver, venga, para adelante No, mira no, mira No, 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 gracias Estaba frío Nos vemos en la puerta de la iglesia, sé puntual y acuérdate de decir cuando me veas, te quiero vida. Muchas gracias.